150 mil tapitas fueron donadas por la administración de Dos Quebradas a la Fundación Sanar que atiende niños con cáncer. La campaña impulsada por la administración de Dos Quebradas, en la que se buscaba recolectar la gran mayoría de tapas plásticas en todo el municipio, se logró regalar una sonrisa a los niños con cáncer de la Fundación Sanar. Toda esa población que tiene esta enfermedad terminal, pues, encuentre también un acompañamiento por parte de nosotros. La directora de Sanar, Ana Cristina Galvis, agregó que gracias a la recolección de tapas plásticas, muchos niños podrán ser beneficiados. Es lograr comprometer a las distintas comunidades con el tema de los niños con cáncer, entonces, a la vez que nos dan aportes valiosos, que esto se convierte en dinero para nosotros, pues, conocen un poquito más de la Fundación. Cada tapa plástica, para muchos, no tiene ningún significado, pero a estos niños les puede salvar la vida.